hola a todos y todas hoy os traigo una review de dos rapas y es el número 12 y el número 13 de paper girls este es el número 12 y este el número 13 es de brian kabaugan jim chiamat wilson y jared de planeta comet cuestan dos euros con 50 cada uno y bueno están recién salidos porque salieron ahora el 5 de septiembre y bueno vemos cómo están ellas en el pasado en un pasado prehistórico por así decirlo y vemos también como algunas cosas de anteriores tomos se van relacionando con las que ocurren aquí sigue siendo la historia muy rara pero bueno creo que eso es lo que más llama la atención os enseño la parte de los dibujos para que los veáis también al final del todo podemos ver igual que los anteriores cartas cosa que me encanta y bueno creo que el número 14 sale en octubre noviembre creo una cosa así pero decir que de verdad si os gustan las historias sin sentido pero con sentido no sé si me explico os lo recomiendo totalmente y bueno hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribes a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí